Amigos de la Universal, un placer saludarlos, Guadalajara se reporta listo para enfrentar a las Águilas de la América el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Azteca. Aquí habla el arquero Raúl Gudiño, feliz de estar en su primer Clásico Nacional. Dice, se juegan a tope, no se escatiman nada, en garra, en pasión, en entrega. Va por el triunfo. Muy buenas, muy buenas. Recuerdo mucho que me tocó jugar contra Vipica en un partido con Unión de Madero, donde perdimos 2-1, pero la verdad es que me fue muy bien. Fue ahora sí que mi primer Clásico, aunque no haya estado con Porto, lo viví, lo viví y lo sentí de esa manera. Ya haber tenido también Clásicos en las menores y en el Porto B, pues también te hacen sentir la camiseta y defenderla. Y como menciono, un Clásico no importa dónde, ni quién sea, ni quién está arriba, ni quién está abajo. Un Clásico es ser Clásico y hay que ganarlo siempre. Sí, estamos conscientes de lo que representa en el partido, pero también no nos desconcentramos. Creo que tenemos que seguir trabajando sobre la misma línea, sobre el mismo trabajo que el profe Pepe nos ha dicho. Y vamos a ir paso a paso. Todavía quedan varios partidos, pero también, como tú dices, no hay que tirarnos a la maca o algo para sumar en los siguientes partidos. Hay que ir sumando desde ya. Y bueno, vamos a irnos preparando y esperemos ya traerlos juntos para el domingo. Sí, sí, se ha mencionado la verdad que la afición es prácticamente en todo México. Lo hemos demostrado en Estados Unidos también. Es impresionante. Y la verdad que lo viviría de una manera de disfrutarlo, de vivir el momento que estaré viviendo, si Dios quiere, y aprovechando, ¿no? Aprovechando cada oportunidad y sobre todo dándole una satisfacción muy grande a toda la afición, ¿no? Que, como dicen también ahí en México, es muy grande y hay que darle esa satisfacción a ellos también. Gudiño, que las bajas, tanto de Orbilín Pineda, la de Miguel Ponce, que trae una contractura, Eduardo López, así como también la de Michael Pérez, y la ya conocida de Carlos Echeral Cisneros, no pasen en un partido tan importante. Regreso con ustedes, amigos del Universal. Un placer saludarlos. Buenas tardes. Buen partido el próximo domingo. ¡Gracias!